La E3 de este año se ha sentido vacía. Si la del año pasado fue la de los sueños y el regreso de estas IPs legendarias junto a algunos desarrolladores estrellas, esta no fue más que la continuidad de la anterior, se siente como una segunda mala parte. Una segunda parte que cumple, pero que no se siente realmente como lo mejor. Es decir, vemos el avance de la realidad aumentada y demás, pero ya no es algo que impacta. En su tiempo, las cosas que aparecieron en la E3 2015 generaron expectativa, incluso en gente ajena a la industria de los videojuegos. Incluso también, ¿qué pasó con las HoloLens? Muchos de los juegos que aparecieron en la E3 2015 vuelven a aparecer aquí y hace que se sienta como que todo lo bueno, mucho mejor dicho de lo que anunciaron en la E3 2015 que generó mucho hype, básicamente era algo que se adelantó demasiado porque hasta ahora estamos anunciándolos para que salgan. Y pregunto, ¿qué pasó con las nuevas IPs? Sí, God of War, muy bueno, y es genial que haya avanzado. Pero yo solo me pregunto, ¿qué demonios, qué clase de cambio están teniendo los juegos? Resident Evil parece cada vez más un maldito indie. Vean eso, parece que estoy viendo una especie de Silent Heights o God of War, que aplaudo muchísimo su avance. Aplaudo que no trate de estancarse y no nos den un nuevo Ascension, sino vamos, una reinterpretación y quién sabe hasta una deconstrucción. Aún falta por ver qué demonios va a ocurrir. Lo mismo aplica para Resident Evil. Está bien que deja atrás lo de siempre y trate de cambiar, pero vamos, parece un maldito indie. Y bueno, lo de siempre, juegos de películas, juegos de FIFA, etc. Cosas que realmente a la comunidad no le importan, pero que siempre dejan mucho dinero. Sin embargo, creo yo que lo más importante de la E3 de este año es algo nefasto. Las consolas .5. Ahora tenemos prácticamente eso que veníamos temiendo. DLC, pero en Hardware. Porque esto es, no hay que engañarnos, es prácticamente un DLC. Nos vendieron una nueva generación, para luego decirnos, ¡Ey! Esta es la nueva generación, pero ahora se va a correr los dudos tal como se suponía que teníamos que poder correrlos. Es nefasto, sin duda, pero está ocurriendo. Veamos qué pasa. Si esto en verdad funciona y triunfa, es un éxito, caray, de ventas. Entonces nos esperan tiempos oscuros, pero yo que sé. Avizadme cuando llegue el apocalipsis. Porque en mi PlayStation y el laptop, nunca podré jugar Overwatch. Hasta pronto y muy buenas noches. Solo para aclarar, los indies me gustan. Dije maldito por refiriéndome a que este es un AAA y trata de parecer un indie, pero eso es otro problema que luego hablaremos. Este video lo hice, vamos, bastante rápido, puesto que es un tema bastante nuevo, y sobre todo porque no tenía pensado opinar de ello. Sin embargo, en verdad me decepcionó bastante. Claro que hay nuevas IPs y no parecen tan desalentadoras, pero vamos, For Honor y otros más ya habían aparecido. En fin, se despide Esquizofrenia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!